Pues que tal, que tal mi raza, ya estamos aquí, ya estamos aquí, lunes, lunes de saludos Los saludos desde aquí, desde Jalpa, Zacatecas, para todos ustedes que nos miran por allá en otro lado En otro lado de Jalpa, Zacatecas, fuera de Jalpa y dentro de Jalpa, Zacatecas, claro que sí Y mientras tenemos esta vista, esta vista por aquí en el libramiento de Jalpa, Zacatecas En el puente de la colonia de Las Arches, oiga, aquí lo dejo con esta vista del puente En el puente de la colonia de Las Arches Y seguimos recordándole a toda la gente para que este 6 de enero, este 6 de enero Podamos repartirle a todos los niños de Jalpa, un juguete artesanal Ya sea un yoyo, un trompo, canicas, un valero, los juguetes que usted y yo crecimos Oiga, con los juguetes que usted y yo crecimos, vamos a quitarles el celular un rato de la mano, mi raza Bueno, mi raza, comenzamos con los comentarios, los comentarios de los videos que se publican en la semana Dice nuestra amiga Mercedes Arroyo, dice Pensar que estuvimos en Jalpa, Zacatecas, en septiembre Por acá nos dice nuestra amiga Cecilia Ledesma, dice Muchas gracias por sus videos muy hermosos Rancho, amo este lugar, lo conozco, ahí tengo familia Bendiciones, dice por el video de Amosochin Esperanza Elizalde, que dice Saludos Core y a mi hermana Lorena Ahí queda el saludote Manuel Villapando, puros antojos Core Con la birria Dice Lonimus Prime, dice Cuanto se refiere al tour, al origen de la peña Dice Manuel Villapando, Core, gracias por leer mis mensajes Saludos Core, algo oscuro Dice Jacinto Félix Magui Pérez, le da risa Son los videos de risa que hemos subido Por aquí nos levanta la manita Irma Tienen más comentarios Pink Beer, dice Qué lindo mi rey Dice Elizabeth Márquez, jajaja No, pues wow Échamelos a la bolsa Dijo Candelabrio Elizabeth Márquez, dice Los montañeses del Álamo Su música es muy bonita Me trae muchos recuerdos Ahí queda el comentario de nuestra amiga Elizabeth Márquez Luis Manuel Ramos Saludos, saludos Mi compa Core Desde Calvillo Ranch Saludos de parte de Mía Tuna Trucking De parte de la Tuna Nuestro amigo la Tuna De Calvillo, Aguascalientes José Arceo Se llama la presa del Isote Saludos desde Antioch, California Lucilo García Esta estuvo buena La verdad Pedro Romero Ese compa ¿Dónde andarán los estudiantes De ese salón? Gracias Jesús Romero Core Yo soy de Santa Teresa Ahí queda el saludo Te lo tengo Jesús Romero Pedro Romero Ahora sí compa Se fue bien acompañado Con puro profesional Con cámaras y todo Sí oigan Allá anduvimos Allá anduvimos Teresa González Core Endógeno ¿En dónde queda Ese lugar? Santa Teresa Santa Teresa Queda hacia el lado Del llano de Santa Isabel Más para arriba todavía ¿En dónde queda Ese lugar? Dice Eva Gómez Un saludo Don Core Qué bonito paisaje Gracias Por hacer tan hermosos Videos Para nosotros Gracias a ustedes Que nos siguen Y que nos apoyan Adrián Aventuras Y saludos Para todos Y ojalá les gustó La gran aventura Que nos echamos Por Santa Teresa David Gé Dice Buen provecho Señor Muchas gracias Muchas gracias Juan Merina Estuvo buena La vuelta Santa Teresa Nos dice Irma Se mira bonito Lástima Que se Que quedó solo Ese rancho Tan querido Gracias por subir Otro video Más Ahí estamos Con nuestro amigo Juan Merina Ya que sabemos Que está pasando Momentos difíciles Pero ahí estamos Con usted Elisabeth Márquez Dice Es que quiero Otro billete De a mil pesos Pedro Romero Ja 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 Raza Eva Gómez Ja 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 Como le hacen Como hacen reír José Muñoz Corre dile Que lo vas A llevar a comer A ver si se levanta Mingo Lingo Nombre Cual depresión No es posible Viven En Jarpita la Bella Deben de estar felices José Muñoz Nos dice Muy buenas noches Corre Otro video Que se nos Escapa No se que paso Avíseme para la otra Y cuide Si estamos En contacto Dice Corre Hoy es jueves Siete de la Noche Y del video Que le habló Fue el lunes Ocho De noviembre Muy bonito Gracias Dice Eva Gómez Buenos días Don Corre Bendecido Dios Por usted Y su familia Provecho Se mira Delicioso Luis Chávez Un saludo Para el viejo Rubén Ramírez Hasta allá Donde Este Lo Lo de viejo Es Con todo Cariño Y respeto Porque Así Se hablaba Con mi padre Ay Que era el saludote Y Melda Chávez Que nos saluda También Aquí Eh René Lozano La dirección La dirección Mira La dirección ¿Cuál video es? Sí La noche Le avance Y sé que Ya ni me acuerdo Dice Eva Gómez Saludos Don Corre Nos Cabe duda Que Cada video Es una nueva aventura Dios lo bendiga Saludos Don Corre Nomás Dando tentación Nos dice Teresa González Quiere decir O Gómez Total Total Uno de sus dos Apellidos Ese negro Candelebrio De buen Es de buen comer Que aproveche No posible Si es de buen comer Dice José Muñoz S Corre Buenas noches Y que buenos Tacos Disfrútenlo Y ya iré para allá Otra vez Para disfrutar Esos Manjar Escuídense Y estamos En contacto Claro Claro que si Incluso Aquí estamos Y aquí no nos vamos Nos dice Nuestro amigo Amiga KDLD LSLD Dice Tacos de aire Porque no tiene nada Dice Jessica Riz Pero están buenísimos Eso si Eso si Que ni que Fermín Quesada Hola Corre Muy Ricos Tacos Lupita Provecho Dice Narciso Salazar Nombre Corre Soy Influencer Jajajaja Saludos Dice José Salazar Crean o no Pero si Existe Gente Así A donde Vayas Echamelo A la bolsa Así Así de Huevones Nuestro amigo Danis G90 Que le dan Risa Por Los videos Que estamos Poniendo Los cortos Hector Velasco Un fuerte Abrazo Para Che Fuimos A la escuela Como guía Con el profe Gamboa Un gustazo Y pues Gracias Y provecho José Olmo Dice Saludos Desde Chicago José Olmos Se me Antojaron Los tacos Yo de Yo sé El secreto De la salsa Manuel Saludos Corre Manuel Miralpando Nomás Dando Tentación Como Los tacos Dorados Oh Pues Y luego Eva Gómez Dice Jajaja Con uno De mil Se le quita El peso De encima Saludos Don Corre Pues No Creas El huevón Ni con El de Amir Fermín Que sabe Salud Sanchulada Dice De tiempo Enjarpita La bella Salud Para la raza De las Presas Y para Todos Para que Nadie Se sienta Desde Long Beach California María Solís Dice Gracias Por el Saludo Y que Dios Los colmes De bendiciones A todos Y cada Uno De Ustedes José De la Rosa Saludos Corre Desde Compton California Y a todos Por allá Para que Nadie Se sienta Mario López Fundillo No quiso De si Promocionar El de Las Cañas Eva Gómez Un poco Tarde Al saludo Don Corre Dios Lo Bendiga Saludos A Rigoberto Nos Dice Aquí Juana Guerrero Saludos A Rigoberto Giramontes Del Zapotillo De parte De sus Hermanas Y Sobrinos De Los Ángeles Dice José Olmos Dice Manda Saludos A José Olmos Desde Chicago Hasta Chicago Javier González Saludos A Chava Jaime Nos Dice Saludos Para Todos Los Jaltenses Desde San Antonio Texas Saludos A Mi Compa Toño Se Aventó Cuco Con Las Calaveras Pensé Que Ya No Hacían Esas Rimas Que Buen Que Cuco Sigue Esa Tradición Saludos Cuco Y Gracias Por Por Esas Calaveras Mercedes Desarrollo Felicidades Amari Es La Viuda De Mi Primo Saludos Jaime Dice Se Le Quita Con Una Pala Y Un Talache José Medrano Dice Saludos Desde Nevada Margarita Pérez Nos Dice Persona Trabajadora Y De Admirar Algo Típico De La Plaza De Jalpa Este Se Refiere Al Señor De Los Duros Oiga Arturo Arellano Esta Vez Que Fui No Me Tocó De Ver A Rafita Para Comprarle Duritos Que Bueno Están Los Duros José Olmos Saludos Desde Chicago Soy José Soy De Jalpa Rafa Sandoval Gracias Core Ese Es Mi Tocayo Rafa Irma Que Nos Saluda Con La Manita Oiga Ya No Es Pati Ahora Es Irma La Que Saluda Con La Manita Un Saludo A Doña Pati Dice Saludos Don Core Están Muy Deliciosos Es Es Duros Nos Vuelve A Saludar Irma Con La Manita Arriba Nos Dice Nuestro Amigo Manuel Silva Dice Es Todo Mi Core Ya Si Usted Un Profesional Para Las Entrevistas Rifando Mi Core Y Sin Duda Algunas Las Mejores Nieves De Zacatecas Las Famosas Nieves El Triunfo Saludos Para La Familia Roque Desde Santana California Y Nos Dice Nuestro Amigo Nuestra Amiga Lucera Alvarado Quiere decir Mi Nieve Favorita Pues Ahí quedan los Saludos De Los Comentarios Oiga Quedan los Saludos De Los Comentarios Y Continuamos Continuamos Con Los Saludos Del Del Messenger Oiga Un Saludo Para Nuestra Amiga Lupita Diamante Que Se Comunica Con Nosotros Desde Tyler Texas Texas Y Vamos El Salud De Nuestro Amigo De Nuestros Amigos De La Unión Dorada De San Antonio Texas Dice Para El Tío Déjenme Lo hago Más Grande Porque Ya no Las Llego Para Para Tío Miguel Y Asunción Pérez De San Antonio Texas De Parte De La Unión Dorada Y También Dice Para Carlos Y Lucía Pérez De Parte De La Unión Dorada Ahí Queda El Saludote De Nuestros Amigos De La Unión Dorada Vamos Aquí Dice Un Saludo Para Nuestros Amigos De Jorge Vela Nuestro Amigo Jorge Vela A Nuestro Amigo Junior Doran Que También Dice Estoy Mirando Sus Videos De Las Paletas Compré Muy Sabrosas Él Dice Que Quiere Un Saludo Déjenme Ver Aquí Quiere Un Saludo Dice Un Saludo Para Rancho Los Rodríguez De Parte De Coco Durán De Rancho Nuevo Hay Que Saludo Para Rancho Los Rodríguez De Parte De Cuco Durán Nuestro Amigo Jonathan Sandoval Que Nos Mira Aquí En La Colonia Obrera Oiga Esther Esther González Que Dice Nuestra Amiga Lizzy Dice Muchas Gracias Buen Día Dicen Podrín Formar De Los Departamentos Ok Nuestro Amigo Ricardo Anaya Nuestro Amigo Roberto Márquez A Nuestro Amigo Juan Saldívar Por Ahí También Queremos Dar El Pésame A La Familia Saldívar Por El Sensible Fallecimiento De Su Padre De Su Señor Padre A Nuestro Amigo Juan Venegas Y La Familia Venegas Lozano A Nuestro Amigo Francisco Jiménez A Nuestra Amiga Imelda Pérez Judith Aparicio Ahí Queda El Salud A Peter Lozano Por Allá En Chicago A Don Resky Aguayo Antonella Antonella Dice Negro Joaquín Por Allá En California El Salud Para La Señora María Muñoz Antone King Para Quien Más Tengo Por Aquí A Nuestro Amigo Jaime García Jaime García Que Nos Mira También Allá En El Otro O Sea Ese Estar Esperando Para Ver Como Vídeos Ahí Estamos Core Gracias Por El Saludo No No Pues Está De Nueva Cuenta El Saludote El Día De Hoy Y Quedaron Los Saludos Del Messenger Vámonos Con Los Saludos Del Whatsapp Los Saludos De Quien Nos Hablan A La Danza Cascán Nuestro Amigo Pedro Romero A Nuestro Amigo Miguel Velasco El Tenemos Alex San Antonio Texas Aquí También Tenemos Otro Saludo A Nuestra Amiga Silvia Chávez Silvia Chávez Que Nos Habla Desde ¿Sabes Dónde? Desde El Otro Lobo También Nuestro Amigo Rafael Arámbula El Millonario Para Su Familia Para Sus Hermanas Para Sus Hijos Y Sus Nietos A Nuestro Amigo Baudelio Sandoval A Nuestro Amigo Eleazar Hernández Que También Se Comunica Con El Core Aquí Tenemos Otro Saludo Para Gaby Para Gaby Que Nomás Se Denomina Así Como Gaby Que Nos Dice Que Mandemos Un Saludo Que No Nos Dice Que Mandemos El Saludo Pero Nosotros Sabemos Que Tenemos Que Mandar El Saludo A Doña Cuca Silva A Don Tachito Y Toda La Familia Silva Por Allá Vieron Nuestro Amigo Manuel García También Que Manda Saludos A San Bernardo Y Toda La Raza De San Bernardo Nuestro Amigo Tomás Frías Que Se Comunica Desde Nochislan Zacatecas Felipe Sandoval Ricardo Reyes Aquí Aquí Tenemos Ilian Salud Para Ilian Quien Más Tenemos Por Aquí A Nuestro Amigo Lupe García Lupe García A Nuestro Amigo Nicolás Y Cristina Salazar Por Allá En California Bueno Creo Que Son Todos Los Saludos Todos Los Saludos De La Semana En El Whatsapp Vámonos Porque También Tenemos Saludos Por Mensajería Por Mensaje Normal Y Aquí Tenemos Un Saludo Nos Dice Guadalupe Arguelles Saludos Corre A Todos Por Jalpita La Bella Cuídate Corre Saludos A Toda La Familia Saludos Desde El Estado De Indiana Corre Saludos Para La Familia Ávila Romero En La Colonia Reforma Saludos Para Ramón Aguayo En El Barrio Del Rosario Saludos Para Todos Jalpita La Bella Saludos Para Tu Familia Cuídate Corre Saludos Para Todos Los Que Te Miran Por Youtube Gracias Corre Cuídese Y Bendiciones No Por Muchas Gracias A Ustedes Oiga Por Todos Sus Buenos Deseos Muchas Gracias A Nuestro Amigo Toño Guerrero Aquí Antonio Guerrero Y Nuestro Amigo Anastasio Silva Vámonos Los Mensajes También Que Nos Llegan Acá En El Otro Número Y En El Otro Número Y El Otro Célulo Con Aquí Nos Dicen Buenas Tardes No Sabemos Ni Quién Dice Aquí Hola Señor Corre Quisiera Mandar Un Saludo Para Toda La Gente Del Rancho De Arriba Y Muy En Especial Para Una Persona Que Vive En La Villita Mi Nombre Es Tomás Hernández Vivo En El Sur Vivo Pues Ahí Queda Su Saludo Oiga Que Salud A Nuestro Se Comunica Con El Core Nos Dice Suba Por La Reforma Dice Saludos De Los Ángeles California De Roberto Romero Aquí El Saludo De Nuestro Amigo Roberto Romero Rigoberto Jiménez Dice Saludos Para La Raza De Jalpita La Bella Core Desde Texas De Aquí Lo Miro Mi Core Gracias Por Los Videos Quien Más Tenemos Aquí Al Señor Valente Gómez A La Señora María Roja Se Queda El Saludote Hola Buenas Noches Dice Me Puede Dar Otro Número Ya Quedó Ya Quedó Ese Mensajito Las Llamadas Las Llamadas Que Saludos Para Nuestro Amigo Miguel Esparza A Nuestro Amigo Galvino Que También Se Comunica Con El Core Aquí Tenemos Más Saludos A Nuestro Amigo Lupe García A Nuestro Amigo Juan Medina Nuestro Amigo Juan Medina Que También Se Comunica Con El Core Al Señor Valente Gómez Olmos Quien Más Tenemos Por Aquí Fíjese Que Tenemos Bastantes Bastantes Llamadas Rigoberto Jiménez Bastantes Llamadas Que No Tenemos Los Números Registrados Pero Ahí Quedan Los Saludotes A Nuestro Amigo Juan Pérez También Que Se Comunica Con Nosotros Desde California Al Señor Manuel Flores Que Le Seguimos Diciendo Pues Aquí Estamos Aquí Estamos De Aquí No Nos Vamos De Aquí No Nos Movemos Y Pues Estos Fueron Los Saludos De La Semana No Se Les Olvide Oiga No Se Les Olvide Aquí Estamos Listos Puestos Para Seguir Trabajando Para Todos Ustedes Si Tienen Alguna Misión Especial Ya Se La Saben Comuniquense Con El Core Les Seguimos Pidiendo Su Apoyo Su Cooperación Para Un Juguete Un Juguete Artesanal A todos Los Muñequitos A todos Los Niños De Jalpa Zacatecas Oiga Pues Bueno Mi Raza Ya Les Mostré Aquí Las Imágenes De Los Videos De La Colonia La Colonia Lazars El Nos Pase Ninguno Y Si Se Nos Pasan Pues Ahí Me Recuerdan Para La Semana Que Entra Si Se Me Están Pasando Y El Blog De Notas Aquí En El Blog De Notas Tenemos Los Saludos Para Efraín León Que Fue Un Patrocinador Que Nos Mira En Chamaco A Guanajuato Para Miguel Esparza Dice Un Saludo A La Raza De Jalpa Que Nos Mira En Fresno Y Por Toda La Raza Que Nos Mira El Canal Del Core Alejandra Que Cumplió Años El Pasado 6 De Noviembre Ya Se Me Estaba Olvidando Bueno Miraza Estamos Con Ustedes Les Recordamos Suscríbanse Activen La Campanita De Notificaciones Para Que No Se Pieran Ningún Video Del Core Go